KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. ¿Sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a Lencerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 27 de marzo de 2024 y no habrá Semana Santa. En el Congreso habrá Semana Tranca. Se están metiendo ya una tremenda borrachera, borrachera de poder. Aprovechan que todo el mundo está distraído para sus venganzas. Hace unos días, Patricia Chirinos y otros cinco congresistas, también investigados por ser parte de la red de Patricia Benavides, Edgar Tello del Bloque Magisterial, Luis Aragón y Luis Cordero Jontay de Acción Popular e Ilich López, no agrupado, todos ellos presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal que los investiga, Delia Espinosa. Ellos dicen que solo los puede investigar el fiscal de la nación. Pero antes de hacerse efectiva, esa denuncia tiene que pasar por el filtro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahí al final se va a hacer lo que digan los congresistas, pero primero tiene que pasar por la revisión de un equipo técnico. Y ayer este equipo emitió un informe en el que señalan que esta denuncia debe ser declarada improcedente porque no se observa que la fiscal Delia Espinosa haya cometido ningún delito al ejercer sus funciones de acuerdo a las atribuciones que se le encargaron mediante una resolución del propio fiscal de la nación. Y aquí debería morir este tema. Pero no, no va a ser la primera vez que una comisión del Congreso vota en contra del informe que han producido sus propios técnicos. Ya pasó precisamente en el caso de la Junta Nacional de Justicia. El informe técnico que se bajó todas las acusaciones de Patricia Chirinos, pero igual ellos siguieron adelante en esta borrachera de poder. Y algo así está pasando, porque como lo de Delia tambalea, pues ayer mismo llegó el plan B. Y los autores son los mismos, Chirinos y sus mismos secuaces, con el agregado de José Geri de Somos Perú. Todos ellos han presentado otra denuncia, y esta vez contra el propio fiscal de la nación, Juan Carlos Villena. Su delito, él mismo, haberle delegado a la fiscal Delia Espinosa la investigación contra ellos y contra Patricia Benavides. Dicen que el único que puede investigarlos es el mismísimo fiscal de la nación y no un funcionario de segundo nivel. Una fiscal suprema no es un funcionario de segundo nivel, por favor, ¿no? Además, el fiscal de la nación, el fiscal Villena, no puede investigar él mismo este caso, porque él va a ser llamado como testigo, en este caso, para hablar de la gestión de Patricia Benavides, porque él fue fiscal supremo al mismo tiempo que Benavides compartieron la Junta de Fiscales Supremos. Delia Espinosa es ideal para esta investigación porque ella no estaba en la junta cuando Benavides era fiscal de la nación. Pero bueno, yo no sé por qué me gasto en argumentaciones, y aquí lo único que importa y está claro es que se trata de congresistas abusando de su poder. Van a hacer lo que les dé la gana al margen de si tengan la razón o no. Lo que ellos quieren es impedir que los investiguen en una trama de organización criminal. Más descarados imposible. Por si acaso están acusando al fiscal de la nación de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones, y piden inhabilitarlo por 10 años. Lo mismo que intentaron hacer con los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y hablando de la junta, ayer, como lo adelantamos en este programa, Inés Teo y Aldo Vázquez se reincorporaron a sus funciones. Todo muy bien, excelente, todo de acuerdo a ley. Pero de inmediato, el congresista de renovación medieval, Jorge Montoya, presentó una nueva denuncia constitucional contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Su delito, ya cualquier cosa, de hecho, es una de las causas descartadas por el informe técnico original. No haber presentado a tiempo unos informes anuales. Por no presentar informes, un pecado terrible, un crimen gravísimo, inhabilitación por 10 años. Y otro ejemplo, porque la borrachera del poder del Congreso no se acaba nunca. Se viene el blindaje a los partidos políticos. Ayer, el fujicerronismo dio el primer paso para blindar a sus organizaciones de cualquier proceso penal en el que se vieran comprometidos por las acciones de sus líderes. En la Comisión de Constitución, aprobaron excluir a los partidos de responsabilidad penal. Esto con los votos del fujimorismo, de Perú Libre, Renovación, Podemos Perú, todos partidos involucrados en casos de corrupción y lavado de adjetivos. Ojo que esta norma puede ser de aplicación retroactiva, con lo cual se tumban directamente los casos en los que se está considerando tanto a Fuerza Popular como a Perú Libre, como organizaciones criminales. Otro caso de borrachera de poder. Ayer, Juan Pablo León del Comercio publicó un video de una asamblea de colectiveros informales. Y allí se le escucha a Gualdemar Cerrón prometerles que la formalización del taxi colectivo está asegurada en la capital, así sea por insistencia. Esto fue en un foro organizado por el serronista Segundo Montalvo, la punta de lanza de esta mafia, porque estos transportistas son una mafia, la punta de lanza de esta mafia en el Congreso, como tantas puntas de lanzas de mafias hay en este Congreso. Y esta es la semana tranca que se está preparando en el Congreso mientras todos celebramos, como gran cosa, una goleada a un equipo centroamericano. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Entertech School es la nueva escuela de desarrollo de software y ciberseguridad del Perú. Parte de la red de Code Fellows, el bootcamp número uno en Estados Unidos con alta empleabilidad en la industria tecnológica. Comienza tu carrera como desarrollador con el curso Code 101. Utiliza el código ENCERRONA101 y obtén el 50% de descuento. Entertech School. Experimenta un bootcamp de clase mundial. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 27 de marzo de 2024 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo la primera. Más de 200 policías custodian a Dina Boluarte. Como se nota que en el gobierno están muy preocupados por la inseguridad ciudadana y cómo les puede afectar a ellos. Ayer nos quedamos cortos cuando les contamos que Dina tiene 30 policías custodiándola. Martín Calderón del Comercio accedió a un documento que señala que hay 222 policías asignados al resguardo de Dina. Repito, 222. Este servicio incluye a los policías que resguardan Palacio y su domicilio en Surquillo. A todos nos sorprende la cifra, pero lo cierto es que es exactamente la misma cantidad de policías que tuvieron en su momento Vizcarra y Merino. Y a Castillo lo custodiaban 204 policías, a Zagasti 192, a Kuchinsky 314, a Humala 241. Y todo esto sale a la luz a raíz de la pérdida del cuaderno de ocurrencias de la Casa de Boluarte, un cuaderno custodiado por policías y que se perdió al día siguiente que nosotros hiciéramos la revelación de la colección de relojes de la presidenta. Entrevistado en RPB, el ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera, dijo sobre esto. Significa que dentro de la guardia, a cargo de la custodia, hay personal que definitivamente se ha corrompido. Esa pérdida tiene dos posibilidades. Hacer un cambiazo para ocultar quienes salen e ingresan a esa casa u obtener una copia del libro con la finalidad de tomar conocimiento de quienes ingresan y salen de esa casa con un objetivo extorsivo o de ataque político. La segunda nombran a un abogado vinculado al fujimorismo, nada menos que como representante del Perú ante la OEA. Se trata del ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, nombrado por la presidenta Boluarte y el premier Gustavo Adrián Zen, en un puesto que antes estaba ocupando el propio Adrián Zen. Y de hecho, a este señor lo investigan por varias cosas. Por ejemplo, uno de sus cuñados está siendo investigado por falsos aportes a fuerza popular en el caso de los cocteles. Y además, él mismo está siendo investigado por su participación en una ONG que financió a candidatos fujimoristas. Además, por supuesto, cuando era tribuno constitucional apoyó el indulto a Fujimori, pero a estas alturas eso es lo de menos. Lo delitante es poner en la OEA a alguien que está literalmente en contra de un producto de la OEA como es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este señor tiene una participación alucinante en una sentencia del tribunal en la que afirmó que los tratados internacionales, como el Pacto de San José, que nos pone dentro del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tratados, según él, no tienen rango constitucional, sino solo uno equivalente al de las ordenanzas municipales. Les juro que eso puso. Ojalá esté pensando al menos en las ordenanzas municipales de López Aliaga, que están por encima del Ministerio de Economía. Y así como esta pachotada que consta en una sentencia del Tribunal Constitucional, este señor ha tenido decenas de intervenciones y queda claro que básicamente el gobierno está dejando todo listo para salirnos del sistema interamericano y convertirnos ya oficialmente en Venezuela. La tercera alarma con Cali Warma. Con el inicio de clases se han disparado los reportes en varias regiones de niños recibiendo sus desayunos en mal estado o peor aún muchos colegios en los que ni siquiera llegan los desayunos escolares. El domingo en punto final se reveló que menos del 50% de los niños de Lima reciben el desayuno de Cali Warma. La directora de este programa, Mónica Moreno, admitió que es debido a que han tenido problemas con los proveedores necesarios, pero es que ese no es el único problema. En Lambayeque, padres de familia de 118 colegios denunciaron que la avena del programa Cali Warma estaba en mal estado, tenía textura y sabor extraño y le causó dolores estomacales a los niños, lo que hizo que se suspendan los desayunos. En Puno, la situación fue peor. Al menos 16 estudiantes del colegio Gamma y el Churata en Cabana resultaron intoxicados luego de ingerir el desayuno de Cali Warma. Desde este lunes, 25 de marzo, al menos tres alumnos permanecen en el área de emergencia del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. Los padres tuvieron que viajar y trasladar a sus hijos hasta esa provincia debido a que los centros de salud de su distrito no contaban con lo necesario para que sus hijos sean atendidos. En Huancabelica se halló grumos en un lote de la leche evaporada de Gloria repartido por Cali Warma y de hecho fue la propia jefa de la unidad de supervisión y monitoreo y evaluación de Cali Warma, Carmen Castañeda, la que alertó sobre este lote informando al resto de unidades territoriales a nivel nacional. Gloria, en un comunicado se ha lavado las manos, dicen que esos grumos es una presencia de nata y ya está, pero a estas alturas es como confiar en nada de este sistema. Yo solo quiero recordarles que Cali Warma es un programa del MIRIS. ¿Quién fue ministra del MIRIS durante todo el gobierno de Castillo? Dina Boloarte y el actual ministro del MIRIS, Julio de Martini, era la mano derecha de Dina en ese ministerio y por eso es que fue su sucesor. Si la presidenta tiene experiencia en algo, tendría que ser en este sector del que depende entre otras cosas la alimentación de los niños más pobres del país. La cuarta, cada vez más solo el ministro del Interior, la Fiscalía de la Nación inició ayer diligencias preliminares contra el ministro del Interior Víctor Torres por la abrupta salida del general semiótico Jorge Angulo de la Comandancia General de la Policía. El presunto delito es abuso de autoridad. Como recordarán, el gobierno decidió separar a este general Angulo por una supuesta falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana. Pero como los comentamos aquí, por más que no nos caiga bien el general semiótico, el señor tiene derechos. Los derechos que él le negó a los manifestantes, nosotros no se los vamos a negar. Y a él se le tenía que haber hecho un debido proceso. La ley es muy clara sobre ese punto. Un jefe de la policía es designado por dos años en el cargo y solo puede ser cesado antes de tiempo o por muerte o renuncia o incapacidad física permanente o incurrir en falta muy grave o la comisión de un delito flagrante. Nada de esto ha sucedido, nada de esto está probado y el ministro va a tener que responder ante la fiscalía. Además, un informe de ayer de Ángel Paez y Dolores Aguirre reveló que este ministro le pidió la renuncia a su jefe de gabinete, el señor Juan José Santibáñez. ¿Por qué? Porque Santibáñez se opuso a una compra de 7 mil fusiles israelíes por 24 millones de dólares. En su informe, él alegaba una serie de irregularidades. Esto no le gustó al ministro y lo votó. Así de sencillo, otro funcionario expulsado por hacer su trabajo. Y aún así, a pesar de todo esto, a pesar de la gran inseguridad ciudadana, en el Congreso no tienen los votos ni siquiera para presentar la moción de censura en contra de este ministro. Y ya la última, todo el bloque de hoy han sido noticias del Ejecutivo. Lo siento, pero eso es lo que hay. Ministro del Ambiente en contra del Ambiente. Hace unos días, el señor Juan Carlos Castro Vargas, mucho gusto, titular de la cartera de Ambiente, dio una entrevista en el noticiero de TV Perú y allí señaló que la prioridad de su sector era reducir los trámites para destrabar proyectos de inversión. Vamos a destrabar 21 mil 700 millones de dólares que están trabados en proyectos públicos y privados. Desde el ministerio estamos regulando la tramitología para reducirla de tal manera que estos proyectos se destraben. A ver, un ratito, por supuesto, por supuesto que las inversiones son importantes, pero esto es como que el ministro de Cultura, la ministra de Cultura salga y diga que hay muchos trámites para vender huacos. El ministerio del Ambiente tiene que jugar a ser el policía malo para las inversiones. Ese es su rol. El policía bueno para las inversiones extractivas es el ministerio de Energía y Minas. Así funciona el Estado. Se tiene que equilibrar justamente para que las inversiones no afecten el medio ambiente. Así se llama su ministerio, el ministerio de Ambiente. Esa tramitología puede ser pesada, pero es importante. Además, una inversión respetuosa del medio ambiente genera un valor agregado. Esto lo resume muy bien un documento publicado por Cooperacción, que se lo vamos a enviar hoy a nuestros suscriptores del boletín diario de WhatsApp. Y si alguno de ustedes que recibe esto conoce al ministro, pues reenvíeselo, por favor. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con Arte y Cultura, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. En su portal La Encerrona La Encerrona La Encerrona La Encerrona Este muy exitoso blog La Encerrona Este medio de comunicación La Encerrona que ha destapado y ha revelado esto Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones Anuncia en La Encerrona La susodicha página que está dando la hora Escríbenos a publicidad arroba la encerrona punto P Bienvenidos de vuelta a La Encerrona tu mini noticiero mañanero y el polito de hoy de Reset dice avanza para atrás que es lo que le está pasando al Perú está viajando en el tiempo a los 90 como si nos hubiéramos subido en una combi transformada en DeLorean Gracias a los amigos de Reset búsquenos en sus redes sociales como Mundo Reset y tenemos otro aviso de servicio público es que mañana es jueves santo ya saben que en los feriados no se transmite el programa normal el noticiero de La Encerrona sino tenemos programas especiales entonces mañana vamos a tener un programa especial una conversación en vivo con ustedes para que me pregunten a mí todo lo que se les ocurra todo lo que quieren disparen nomás la conversación va a ser solo por el canal de YouTube mañana jueves santo a las 11 de la mañana apunten no se olviden 11 de la mañana solo en el canal de YouTube en vivo y hoy es miércoles cultural tu agenda de espectáculos arte, cultura, entretenimiento para toda la familia que siempre viene con descuentos para ti ya sabes que si quieres salir en esta sección tienes que entrar en nuestra web de registro de emprendimientos encerroners.club llenas ahí tus datos y listo apunta a nuestra web de emprendimientos es encerroners.club hola amigos de La Encerrona soy el director de cine Alberto Castro les cuento que el pasado viernes fui secuestrado golpeado y me robaron dinero de mis tres tarjetas por eso he decidido liberar mi primera película Invasión Drag para que puedan verla desde sus casas y a cambio les pido una donación de lo que gusten puedan y les nazca todo será bien recibido pueden yapear o plinear al número 980 111 953 les agradezco de antemano y espero de verdad que disfruten Invasión Drag que es una película documental sobre cómo la llegada al Perú de decenas de drag queens del reality de RuPaul's Drag Race movilizó dinamizó y empoderó a la comunidad LGBT más peruana en un país que aún es sumamente conservador religioso y homofóbico estará disponible hasta el 30 de marzo el enlace lo encuentran en la biografía de mi Instagram mcrayabajo zorro muchas gracias hola Encerroners les saluda Sonalito esta directora de la película documental Misión Kipi estrenamos en cines el jueves pasado y para continuar en cartelera necesitamos de su apoyo Misión Kipi cuenta la historia del profesor Walter Velázquez quien durante la pandemia ante la distancia y la falta de conectividad decidió crear a una niña robot utilizando chatarra informática y le puso de nombre Kipi palabra en quechua que significa paquete o bulto que se lleva en la espalda ella se convirtió en su asistente y juntos iniciaron una increíble aventura llevando a las niñas y niños de las diferentes comunidades no solo aprendizaje sino también mucha alegría están invitados a verla en los cines de Lima Huancayo Arequipa Cusco y Chiclayo y pueden encontrar más información sobre las salas y horarios disponibles en nuestra cuenta de Instagram Misión Kipi Hola Killa Hola Marco soy Sebastián Tagle profesor de canto y técnica vocal desde hace 15 años la próxima semana el miércoles 3 y viernes 5 de abril iniciaremos con las clases grupales de canto con este curso ya no te quedarás afónico lograrás notas más agudas tendrás más resistencia será más fácil a hablar en público y lograrás matizar tu voz para grabaciones este también es un espacio para trabajar la autoestima la respiración la calma y explorar la voz como herramienta de expresión estamos en Santiago de Surco a la altura del cruce de Ayacucho y Tomás Marzano y para los primeros 5 encerroners que no se escriban tenemos 20% de descuento en nuestras clases grupales me encuentran en todas las redes como el Salón de Sebas no hay tiempo para más si te gustó el programa de hoy rótalo nosotros lo regalamos pero si quieres que sigamos existiendo ya sabes tenemos Yape tenemos Plin puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes inténtalo y por si acá si te suscribes a nosotros en el Patreon o en el YouTube Premium desde el tercer nivel todos los días recibes nuestro boletín por WhatsApp con enlaces a las fuentes que hemos utilizado para hacer el programa recomendaciones de lecturas documentos exclusivos y alertas noticiosas y hoy es miércoles de streaming y tengo una semana desde que empezó recomendándole a Medio Mundo la serie X-Men 97 que es la continuación de la serie de dibujos animados de los X-Men que pasaban en ATV en los años 90 esta serie se llama X-Men 97 porque retoma a esos mismos personajes al año siguiente del final de la serie noventera y es un verdadero triunfo no solo por la nostalgia que siempre es un factor sino por la calidad de la animación de la música las escenas de acción son notables creo que ni siquiera en los mejores momentos de las películas con actores se acercan al uso de la acción y los poderes en esta serie animada pero además creo que la metáfora de los mutantes como colectivo discriminado es hoy incluso más relevante que en los años 90 de hecho en el segundo capítulo y esto no es un spoiler hay una alusión directa a la toma del Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump con un sujeto un villano repitiendo un discurso que hoy por hoy hemos dejado que se vuelva a normalizar que hoy te puedes encontrar en cualquier lado de internet y es muy poderoso ver a este discurso encarnado en un villano de dibujo animado porque esto sigue siendo un dibujo animado estilo de los 90 mantiene ese espíritu y eso es bueno también no han tenido que entre comillas actualizarlo y de hecho eso es en parte porque los X-Men nos demuestran que lamentablemente su metáfora tan evidente de la discriminación sigue siendo vigente y necesaria en el mundo de hoy pueden ver X-Men 97 en Disney Plus eso es todo por hoy soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrona el único noticiero que te mande un abrazo chau hasta el programa especial de mañana chau 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 ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más ven al centro de odontología especializada del doctor Julio Reina con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología ofrecemos tratamiento dentales de calidad implantes ortodoncia diseño de sonrisa y más agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda tu sonrisa es tu mejor carta de presentación chau chau